Bien coqueta bailando, reggaetón y merengue, te lo estabas gozando Y entre toda la gente que te estaba mirando, por cosas de la vida vos me viste a mi Max Fisolante, Fisol Music, elegante Pideme lo que tú quieras, pero mueve la cadera, como lo haces tú, lo que tienes tú, nadie es como tú Pideme lo que tú quieras, pero no dejes de mover a la cadera, como lo haces tú, lo que tienes tú, nadie es como tú Aquí entro yo, cuando sonó el bumbum, tu cuerpo hizo bumbum Amor a primera pista, desde ese momento te marqué la lista, te boté la vista así como un animal dando vueltas para irte a cazar, te acerqué con calma por detrás y no dejabas de bailar Y es que a mi me gusta como mueves la cintura, te vas bajando con tremenda sabrosura Vamos a hacer maldades, vamos a hacer locuras, mami tu eres candela pura Pideme lo que tú quieras, pero mueve la cadera, como lo haces tú, lo que tienes tú, nadie es como tú Pideme lo que tú quieras, pero no dejes de mover a la cadera, como lo haces tú, lo que tienes tú, nadie es como tú Y haciendo palmas, las manos arriba, haciendo palmas, nos fuimos otra vez ¡Suba! Sube el RAND De Venezuela pa' Argentina Uruguay a Miami Poesía urbana Max Vizorante Pito Music Elegante Aquí estoy yo Y otra vez el bum bum se voltea y bum 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 Está demasiado buena, explota de buena, bien bien buena Me está dando hambre y ya tengo la cena Así que me hago el loco, poquitico a poco Me le pongo cerca y el cuerpo le choco Pa' ver si se prende, si la bloco Pa' volvernos locos Y es que a mí me gusta como mueve la cintura Te vas bajando con tremenda sabrosura Vamos a hacer maldades, vamos a hacer locuras Mami, tú eres candela pura Y pídeme lo que tú quieras Pero no dejes de mover la cadera Cómo lo haces tú, lo que tienes tú, nadie como tú Y pídeme lo que tú quieras Pero no dejes de mover la cadera Cómo lo haces tú, lo que tienes tú, nadie como tú Y haciendo palmas, las manos arriba Haciendo palmas, nos fuimos otra vez Zumba Te vi en la disco, bien coqueta bailando Reggaeton y merengue, te lo estabas gozando Y entre toda la gente que te estaba mirando Por cosas de la vida, vos me viste a mí